¡Vámonos, Joder! Mira Joder, esta mordida. ¡Vámonos, Joder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sóbalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, muñecas! ¡Vamos, Joder! ¡Miren los bailes! ¡Está aquí en el Chocó! ¡Es bárbaro! ¡Vamos! 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 ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Gancho! ¡Gancho! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Aquí hay 200 barras apostadas! ¡Vamos! ¡En la Jeta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡La gente la voy a ir a ver! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos, migayo! ¡Vale! ¡Ey! ¡Ey! ¡Verda! ¡Felga! Joder ¡Si! ¡O es agua! ¡ políticas! ¡Vamos! ¡Es agua! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, niños! ¡Vamos! ¡ excited! ¡Joder!